Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos el día de hoy acerca de tiroiditis. Tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroides. Es una glándula pequeña en forma de mariposa. Está ubicada en la base del cuello y es la que regula el metabolismo. Existen varios tipos de tiroiditis. Se hace una inflamación, diferentes causas. Cada clase de tiroiditis pues tiene sus propias características. Existe la tiroiditis de Hashimoto. Eso tiene que ver con el sistema inmune. Es la forma más común de tiroiditis. De la que vamos a platicar el día de hoy es de la tiroiditis aguda. Porque hay más, ¿no? Pero la aguda es infecciosa. Es causada por una infección bacteriana que lleva a la inflamación de la tiroides. Causa dolor en el cuello, fiebre, que son los signos de infección. Y pues requiere que se atienda con prontitud. De esa vamos a platicar. De si hay varias, ¿no? Incluso hay tiroiditis de parto. Esa ocurre en algunas mujeres después del parto. O sea, se les inflama la tiroides después del parto. Y se les inflama generalmente dentro del primer año. Que puede comenzar con hipertiroidismo. Y luego sigue de hipotiroidismo. Sube primero, baja. Y en muchos casos la función tiroidea. Pues sí, puede volver a la normalidad con el tiempo. También hay tiroiditis inducida por medicamentos. Algunos fármacos pueden causar inflamación de la tiroides. Lo que puede provocar tanto hipotiroidismos como hipertiroidismo. Depende, ¿no? Del fármaco, de la respuesta del cuerpo. Pero bueno, abordemos ya nuestro tema. Que es la tiroiditis aguda infecciosa. Es una forma de inflamación de la glándula tiroides causada por una infección. Bueno, puede ser bacteriana. Pero ocasionalmente también puede ser por hongos. O bien puede ser provocada por parásitos. Si es un tipo de tiroiditis que suele desarrollarse rápidamente y requiere, pues, que se ataje de inmediato, ¿no? Antes de que prospere. Hay que ver sus características para poderla identificar. La causa, bueno. La tiroiditis aguda generalmente se origina a partir de una infección que se propaga a la tiroides. Desde estructuras cercanas. Como puede ser la garganta. O sea, de la garganta puede brincar, puede pasar a la glándula tiroides. O bien puede ser por diseminación hematógena. O sea, que llega a través de la sangre. Y bueno, las bacterias más comunes se van a fijar que es como las de la garganta, ¿no? Son las mismas. Está Filococcus aureus y el Streptococcus. Entonces, se pasan, ¿verdad? De la garganta a la glándula tiroides por su cercanía. Bueno, analicemos los síntomas para, igual, conectarnos rápido con el padecimiento y poder resolverlo con oportunidad. El dolor es intenso en la región anterior del cuello. Así dice, ¿no? Región anterior del cuello. O sea, enfrente, ¿no? Lo que vemos al espejo en la región anterior. Puede irradiarse hacia la mandíbula o hacia los oídos. O sea, cunde, ¿no? Hacia atrás, hacia arriba de los oídos. Se presenta fiebre alta, se presentan escalofríos. Hay una hinchazón, se distingue, ¿no? Hinchazón o sensibilidad en la glándula tiroides. Signos de infección como enrojecimiento y calor en la piel sobre la tiroides. Hay dificultad para tragar o hay ronquea. Dependiendo, ¿no? De la extensión de la inflamación. Bueno, en nervularia tenemos que elaborar la fórmula principalmente con antiflogísticos. Esto es para bajar la inflamación. Pero no es suficiente. Tenemos que utilizar una formulación donde además tengamos que incluir, ¿verdad? Es una inflamación. Por eso termina en itis. Luego, luego utilizamos como primer recurso antiflogísticos. Que son, como se dice en otras disciplinas, antiinflamatorios. Luego sí hay que utilizar antisépticos. Que es para eliminar el germen, para fulminarlo, para desterrarlo. Que sucumba ante los antisépticos cervales. Y sí, eso pasa. Con prontitud se logra. Pero también tenemos que utilizar estimulantes glandulares. Porque hay que hacer trabajar la glándula, ¿no? La tiroides. Porque pues estaba fragilizada, debilitada. Y eso se nota porque pues tiene una infección. Entonces, el sistema inmune no protegió suficiente. Porque prosperó la infección, prosperó el germen ahí en la glándula. Y luego a veces es por un golpe, ¿no? Los que hacen deporte. Un codazo, un balonazo. Cosas así que pues se utilizan plantas discusientes. Así se llaman las que trabajan sobre los golpes. Atienden los golpes. Pero también hay plantas vulnerarias. Sí, es cuando uno sufre una herida. Cuando está muy lacerado de la garganta. Se utilizan plantas vulnerarias. Bueno, eso es lo que hay que utilizar como recurso. Pero hay que aprender más del padecimiento, ¿eh? Entre los signos y los síntomas, ¿no? Hay dolor en el cuello. Ese dolor intenso en la parte, decíamos, anterior. O sea, viendo al espejo, lo que vemos de nuestro cuello, es en la parte anterior. Ahí es donde está la tiroides. Un dolor intenso, ¿no? La fiebre también es alta. Además se acompaña de escalofríos. Eso es lo que indica una infección activa en el cuerpo. Hay sensibilidad a la tiroides. O sea, al tocarla, ¿no? Con las manos. La persona experimenta dolor. Porque está inflamada la glándula. Hay ronquear, hay cambios de la voz. Porque la infección puede afectar las cuerdas vocales. O los nervios laringios. Entonces resulta que escuchamos o percibimos una voz ronca, débil, hueca, ¿no? Y malestar general sí se presenta. Malestar general, debilidad. Ese tipo de malestar que acompaña a las infecciones graves. Luego también taquicardia, ¿no? Que es aumento de la frecuencia cardíaca que puede ser una respuesta del cuerpo a la fiebre o la inflamación. La persona sude excesivamente. Es como parte de la respuesta febril del cuerpo. La persona puede experimentar sudoración intensa. Fatiga extrema. Porque el cuerpo está luchando contra la infección. Lo que puede llevar a una sensación de cansancio extremo y debilidad generalizada. Los ganglios linfáticos cercanos del cuello se pueden hinchar. Pueden volverse dolorosos al tacto. Esa es como respuesta a la infección. También hay una disnea leve que se le llama disnea. O sea, la persona tiene dificultad para respirar. Si la inflamación es lo suficientemente grave como para presionar la tráquea. Pues ya cuesta trabajo respirar. Es de sabor metálico o mal aliento. Sabor metálico en la boca, ¿no? Mal aliento lo que sale del cuerpo, ¿verdad? Ese aire que sale viciado, que tiene mal olor. Tiene que ver con la infección bacteriana. Pero a veces tiene que ver con la presencia de pus en la región. Incluso la persona se altera mentalmente. Cuando es grave, ¿qué es lo que puede provocar la infección? Pues sabemos. Confusión, letargo. Porque la fiebre está alta. El olor de cabeza es intenso. Escalofríos. Son episodios de temblores involuntarios que acompañan a la fiebre. Es lo que refleja la respuesta del cuerpo a la infección. Bueno, cuando hablamos de tiroides aguda e infecciosa, ¿de qué estamos hablando? De manera coloquial, la tiroides aguda e infecciosa se puede referir como una infección en la tiroides. Una información grave de la tiroides. ¿Sí? Tiroides infecciosas. Absesos. Puede haber absesos en la tiroides. A eso nos referimos con tiroides. Las causas, vamos a analizar algunas para elaborar ya nuestra formulación. Diseminación hematógena. O sea, que las bacterias pueden viajar a través del torrente sanguíneo desde otras partes del cuerpo y se asientan en dónde? En la tiroides. Puede presentarse una infección local extendida. Decíamos que en las áreas cercanas, como la garganta, la boca. Y se extienden a la glándula tiroides. En ocasiones son lesiones, a veces cirugías previas, ¿no? Un traumatismo en el cuello o un procedimiento quirúrgico puede facilitar la entrada de microorganismos en la tiroides. Fístulas congénitas. Escasos raros. Las fístulas congénitas en la tiroides pueden actuar como una vía para que las bacterias accedan a la glándula. Sí, ¿saben qué es una fístula, no? Que es como un túnel, sí, como un ducto. A veces por ahí se le puso. Pero pueden entrar más gérmenes, más infección. Se agrava la situación del paciente. Bueno, estamos hablando de que también el sistema inmunológico está debilitado. Eso sucede en las personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Como aquellas con enfermedades autoinmunes o que tienen diabetes. O que siguen tratamientos con inmunosupresores. Esas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones que pueden afectar la tiroides. A veces la persona ya tiene infecciones respiratorias previas. Infecciones respiratorias altas, recurrentes. Como amigdalitis o sinusitis. Eso puede facilitar la propagación de bacterias a la tiroides. Especialmente si no está uno tratando el padecimiento oportunamente. También pueden llegar las bacterias o la infección por vía linfática. A través de los vasos linfáticos, especialmente desde infecciones dentales, a veces por los dientes. Hay que atenderlo porque puede pasar a la linfa, puede pasar a la sangre y de ahí se disemina cualquier parte del cuerpo. También a veces son procedimientos médicos invasivos. O sea, las biopsias, el cateterismo que se realiza cerca de la tiroides puede producir que haya infección por la introducción de bacterias a la glándula. Bueno, a veces ya existen condiciones preexistentes, ¿no? Así se le llama. Condiciones preexistentes de la tiroides. Una enfermedad tiroidea previa como nódulos tiroideos o bocio, ¿no? Abultamiento del cuello. Eso hace que la glándula sea más susceptible a las infecciones. Porque cambia la estructura, cambia la función. Entonces puede ser, ¿no? Y si no nos atendemos, entonces vienen los deterioros, las consecuencias. Se pueden formar abscesos. Ese es uno de los deterioros más comunes. La formación de abscesos en la glándula tiroides. Bolsas de pus, eso es un absceso. Estos abscesos son acumulaciones de pus que pueden aumentar la inflamación y el dolor. En casos más graves pueden romperse y se disimina la infección a otros tejidos adyacentes. También puede haber compresión de estructuras cercanas. La inflamación y los abscesos pueden comprimir la tráquea, el esófago y los nervios recurrentes laringios. Eso provoca, entonces, dificultad para respirar, problemas para pasar alimentos, o sea, problemas para ataragar. Cámbiense en la voz como en la ronquera. Incluso la gente pierde la voz, ¿eh? Sí, no le sale nada de ruido, ni chiflidito, se pierde la voz. También es muy peligroso que se concurra a una sepsis. Es cuando la infección se disemina al torrente sanguíneo. Eso es sepsis. Es una respuesta inflamatoria sistémica que pone en peligro la vida del paciente. Puede haber un fallo multiorgánico, así le llaman. Se puede diseminar la infección también. Puede extenderse a otras áreas del cuello. Como los ganglios linfáticos, se complica la situación. Bueno, entonces es muy importante entender, comprender y resolver. Así, sencillo, en ese orden. Porque, pues, no se puede dejar al después. A la indolencia hay que atenderlo, porque si no se complica. Impacta en la calidad de nuestra vida. Porque, hagamos un resumen, hay dolor, hay dificultad para tragar, cambia nuestra voz. Luego, el malestar general, pues, tiene un impacto significativo en la calidad de vida del paciente. Porque afecta, ¿qué? La capacidad para realizar sus actividades normales. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cuando hay inflamación e infección en la glándula tiroides. Sí, se ocasionan diferentes disturbios. Pero, aparte, si no atendemos bien el padecimiento, se nos provoca que haya deterioros, alteraciones que, finalmente, a veces son irreversibles. Entonces, hay recomendaciones que hay que atender, ¿no? Que podemos agregarlas a nuestro estilo de vida, pues, vamos a resolver más pronto. Hay que mantener una buena higiene. Es porque se trata de infecciones, ¿no? Hay que practicar una higiene adecuada para prevenir infecciones, especialmente en áreas propensas a infecciones bacterianas. La garganta, la boca, el arreglo dental también, mucha higiene, ¿no? Y hay que tratar las infecciones a tiempo, oportunamente. Infecciones que son respiratorias, dentales, de garganta, pues, hay que evitar que se diseminen ahí mismo donde están, acabar con ellas. Hay que cuidar las heridas. A veces uno tiene heridas o lesiones en el cuello. Pues, hay que asegurarse de que estén limpias, se tratan adecuadamente y se prevenga la infección. También hay que evitar procedimientos invasivos innecesarios. O sea, hay que estar al pendiente, ¿no? De que la persona que hace estos procedimientos observe estrictamente las técnicas de esterilización adecuada, a veces por las prisas, falta de recursos. En fin, se descuida mucho este aspecto. Muchas de las personas que tienen infecciones, porque el instrumental no estaba debidamente esterilizado y demás. Hay que fortalecer el sistema inmunológico. No es complicado, no se trata de fármaco, se trata de mantener una dieta equilibrada, que esté rica en nutrientes. Hay que considerar prácticas saludables como el ejercicio regular, el descanso adecuado, para apoyar un sistema inmunológico que se vuelva más fuerte. Muy importante eso. Y luego, pues, hay que hacer seguimientos continuos. O sea, estar en observación, ¿no? De alteraciones que se estén presentando, que nos estén mostrando que nos acecha el padecimiento. Hay que atender la voz y la deglución. Si hay cambios en la voz o dificultades para tragar, pues igual hay que iniciar el tratamiento, no hay que esperar más. Todo esto es muy importante, definitivamente. Y, bueno, pues, lo importante, ¿no? Es que podamos atender el padecimiento de forma muy oportuna, conociéndolo, y entonces más fácil se desactiva. Está con nosotros Maximino Rodríguez. Sí, es un destacado asesor herbolario. Tiene un profundo conocimiento de las propiedades de las plantas medicinales y su aplicación en formulaciones cerebrales. Experiencia en medicina tradicional y su habilidad para combinar las plantas de una manera efectiva. Experto. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Opínenos. Hola maestro, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a utilizar de apoyo una enzima digestiva en combinación con una vitamina B en específico, para que nosotros nos podamos auxiliar en busca de recuperar nuestra salud de forma pronta, de forma rápida. Es por eso que vamos a hablar de la lipasa y la vitamina B2, que juntas, pues, realmente hacen maravillas, donde ambas son componentes vitales para el funcionamiento óptimo del organismo, ya que, pues, contribuyen de forma directa en la digestión, en la producción de energía y en la salud general. Es por eso que vamos a usar esta poderosa combinación para combatir los síntomas de la tiroiditis aguda, ya que esta es, pues, altamente infecciosa y genera una gran inflamación en la glándula tiroides. Y además, pues, esta suele expandirse a otras zonas que estén cercanas. Precisamente contra este síntoma de inflamación es donde podemos incluir la lipasa acompañada de la vitamina B2 para que desinflame la zona afectada y crema al decirle que una vez que nosotros, pues, comencemos a desinflamar la glándula tiroides, estaremos dando un gran paso a favor, ya que la misma inflamación es la causante principal del dolor que uno está presentando, que suele ser la principal molestia. Y si bien a veces hay enfermedades o padecimientos causadas por inflamaciones, pues, hay que tener cuidado también con los radicales libres. Entonces, la lipasa y la vitamina B2 actúan en forma totalmente natural como antioxidantes. Es por eso que va a ayudarnos a cuidar las células que poseemos como seres humanos. Y a su vez, también vamos a evitar un daño grave o incluso superficial en las proteínas o en la cadena del ADN. Evitar el daño oxidativo no es únicamente para evitar un envejecimiento prematuro, sino para que también evitemos enfermar, ya que cuando hay demasiadas moléculas inestables o radicales libres, estos pueden causar incluso cáncer o enfermedades cardíacas. La lipasa acompañada de vitamina B2 ayuda a diferentes procesos del cuerpo que van a favorecer la salud cardiovascular, ya que principalmente degradan la grasa. Y esta ayuda a mantener los niveles de lípidos en forma estable. Lo que es muy importante, ya que hay que tener siempre en cuenta que procesos como los digestivos y la energía, que es capaz del cuerpo general, van a estar estrechamente juntas. Prácticamente dependemos de qué tan eficaz sea el proceso digestivo para degradar los nutrientes que se encuentran en los alimentos y de ahí realizar el transporte de nutrientes a nuestras células. Es aquí donde entra la magia de la lipasa y vitamina B2, ya que en primer punto, pues nos va a ayudar a la degradación de las grasas precisamente para que tengamos una mejor salud cardiovascular o incluso evitar esta clase de enfermedades. Y de esta manera el cuerpo también va a decomponer los triglicéridos, en ácidos grasos, lo cual va a facilitar bastante su digestión. Y esto impacta en el almacenamiento de energía que tiene el cuerpo humano, por decirlo de alguna manera, pues ya que son mucho más fáciles de metabolizar. Y es por ello que la lipasa y vitamina B2 van a intervenir de forma directa en el metabolismo energético. Va a ayudar a que todo este conjunto de reacciones químicas que nuestro cuerpo, pues, genera nunca se sienta insuficiente, esté en óptimas condiciones, se realice de forma adecuada. Y uno muchas veces piensa que el cuerpo solo gasta energía al momento de realizar algún movimiento físico. Pero esto es completamente falso, ya que incluso pensar, el generar una idea, pues, implica un gasto de energía. En especial para aquellas personas que muchas veces se sienten lentos de pensamiento o incluso realizan movimientos burdos, les recomiendo usar la lipasa con vitamina B2 para que prontamente recuperen sus niveles energéticos y con ello tengan la suficiente energía para incluso terminar sus actividades diarias. Porque muchas veces las personas que se encuentran afectadas de esta manera, pues, se les puede apreciar a simple vista. Se ven cabizbajas, se ven cansadas, se ven que al momento de estar haciendo sus actividades, pues, incluso pareciera que lo hacen de forma desanimada. Hay que tomar la lipasa con vitamina B2 para asegurar que la persona recupere pronto su salud y esté también emocionalmente adecuada, esté correcta, ya que estas personas también tienden a sufrir de estrés o incluso depresión porque sienten que su vida está cambiando de forma desfavorable. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. No se le olvide proporcionar un correo electrónico. De esta manera, cuando se termine de elaborar la fórmula que usted solicitó, se envía a través de ese correo electrónico que usted nos indique para que no haya tardaz, para que le llegue pronto. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Entonces, elaboramos la fórmula herbal y la colocamos directamente en nuestra página. ¿Para qué? Para que de esta manera, cuando usted ingrese, cuando usted visite nuestra página y encuentre las fórmulas que usted requiera para que atienda su salud prontamente. Es más, usted puede adquirir su fórmula en la tienda en línea y le llegue pronto a su casa. Con la gran ventaja de que no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío. Conviene. Le doy la dirección entonces para que visite la página. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas también en Spotify y también en iVoox con la voz del ángel de tu salud. No se lo olvide, con la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse a través de las redes sociales e internet con nosotros. Puede comunicarse a través de ex ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o puede ver los videos en Instagram con el ángel de tu salud MX El ángel de tu salud MX Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores Tienda de Ixtapalapa Nueva ubicación Avenida Tlava número 19 Colonia de los Cipreses Casi esquina con Hermite Ixtapalapa A un lado de Comex A pocos pasos de la estación del metro de estación Atlalico Correspondencia de la línea 8 y la línea 12 Esto es en la alcaldía Ixtapalapa Anota el teléfono para que le den informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Tienda sucursal La Villa En la Ciudad de México, claro Está ubicada en calle Garrido número 203 Entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego Queda a una cuadra de la Basílica Queda a una cuadra de la estación del metro bus Estación Garrido Y queda a una cuadra de la estación del metro Estación Villa Basílica Anota el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 Tienda en el pasaje catedral, también Ciudad de México Está ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México Está ubicada en la República de Guatemala número 10 Interior 122, subiendo primer piso junto al elevador En el centro histórico de la Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana Anota el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 El metro que le queda cerca es el metro Zócalo En Chalco, Chalco Estado de México, tiene autorizada la Villa Cuauhtémoc 36, Cuauhtémoc 36 Entre calle León Palacio y calle Palma Frente al banco HSBC Recuerden, Chalco de Díaz Covarros, Estado de México Y el teléfono 55 59 82 71 72 55 59 82 73 72 En Texcoco, también Estado de México Tienda autorizada Nicolás Bravo 214 Subiendo primer piso, Correa Centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México El teléfono, anótelo 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda en Naucalpan, San Bartolom en Naucalpan, Estado de México Está ubicada, Villa Gustavo Vaz, número 4A En San Bartolom en Naucalpan, Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Teléfono, anotamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Esto es en Naucalpan, Estado de México Son los datos de nuestros patrocinadores Momento ya entonces de elaborar la fórmula herbal Que corresponde al día de hoy Es para tiroiditis aguda infecciosa O bien coloquialmente para tiroides inflamada Pues por infección Tiroides inflamada por infección Síntomas y signos Dolor intenso en la parte frontal del cuello Que puede irradiarse hacia la mandíbula Hacia los oídos Hay fiebre alta, escalofríos y malestar general La zona afectada puede estar Visiblemente hinchada Y sensible al tacto Con enrojecimiento Calor también en la piel sobre la tiroides Hay dificultad para tragarse O sea, para pasar los alimentos Cambios en la voz como ronquera También la persona experimenta Fatiga extrema Sudoración excesiva Taquicardia Se aloca el corazón Ganglo linfático del cuello También se inflaman Y duelen En casos más severos Hay dolor de cabeza Y un sabor metálico en la boca Sí, así identificamos el padecimiento A través de los Síntomas y signos Bueno, vamos a elaborar ya nuestra formulación Vamos anotando lo siguiente Pimienta de Jamaica Pau de Arco San Nicolás del Monte Yolo Xochitl Acitrón de Uña Trébola Amarillo Menciono de nuevo Pimienta de Jamaica Pau de Arco San Nicolás del Monte Yolo Xochitl Acitrón de Uña Trébola Amarillo Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor La vamos a tomar Como agua de uso Ahora Vamos a Mencionar Los suplementos Utilizamos Malungay Con lisina Glutamina Aceites de linaza Bacalao Y Omega 3 Lipasa Con vitamina B2 Menciono otra vez Malungay Con lisina Glutamina Aceites de linaza Bacalao Y Omega 3 Lipasa Con vitamina B2 ¿Cuál es la última? De estas cápsulas Vamos a tomar Una de cada una Y vamos a Tomárnoslas Antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional Que es Coadyuvante De la fórmula Claro Y coadyuvante Del sistema inmune Es el elixir Que contiene Coatecomate Hiprópolis El elixir Que contiene Coatecomate Hiprópolis Y lo clave es 1823 Clave 1823 El elixir Con Coatecomate Hiprópolis Y se toma Un vasito Dosificador En la mañana Levantarse Y otro vasito Dosificador Antes de acostarse Total Dos veces al día En la mañana Levantarse Y claro Antes de acostarse Nuevamente Se toma Diariamente Bueno pues Estamos platicando Entonces De este padecimiento Donde la persona Pues va a sufrir Un deterioro Si es que no Atiende Esta situación Puede llegar A padecer Cicatrices Y fibrosis Porque la tiroides Puede desarrollar Cicatrices O fibrosis Como resultado De la inflamación Crónica O recurrente Ya en esta situación Con cicatriz Y fibrosis Pues se afecta ¿No? La función normal De la tiroides Y puede conducir A la persona A un hipotiroidismo Crónico Se presentan Complicaciones respiratorias Porque la comprensión La comprensión La comprensión Prolongada De la tráquea Puede ocasionar Lo que llamamos Estenosis traqueal Estenosis Estenosis traqueal Es una condición En que la tráquea Se estrecha Entonces se dificulta La respiración Incluso Después de que la infección Haya sido tratada Como que ya nos quedamos así ¿No? O sea Ya no se recupera La persona a plenitud Y entonces Pues siempre con la dificultad Para respirar También puede haber Complicaciones O alteraciones Sistémicas La inflamación Prolongada Puede causar Una respuesta Sistémica O sea Se afecta El funcionamiento De otros órganos Y sistemas Lo que puede contribuir A problemas De salud Más amplios Fatiga crónica Y debilidad Generalizada Bueno pues Entonces Mejor nos atendemos Porque la fórmula Pues está Ya disponible Y publicada Y entonces Ya nada más está En que El tratamiento Sea exactamente Utilizado Para que de manera Certera Se resuelva Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a dar Asesoría volaria A las personas Que nos llaman Vía telefónica Vamos a iniciar Buenas tardes Con quien hablo Buenas tardes Con quien tengo El gusto Buenas tardes Soy María Martínez Bueno a tus órdenes Te escucho Mire doctor Le agradezco Que haya recibido Usted mi llamada Que Dios lo bendiga Que amable Mire usted Ya hace unos meses Me dio una fórmula 4 años doctor ¿Cuánto pesas? Peso 59 kilos Y mido 1.60 Bueno Pues entonces Hacemos la fórmula Para la inflamación Y para desinflamar Y para desinflamar Para un litro de agua 10 minutos Se toma como agua de uso Vamos con suplementos Utilizamos Chlorela Utilizamos propóleo Utilizamos arcilla gris Y utilizamos Golden Seal Se escribe Golden Seal Esas son Las cápsulas Que vamos a ocupar aquí Menciono otra vez Chlorela Propóleo Arcilla gris Golden Seal Estas cápsulas Una de cada una Se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes doctor Buenas tardes Habla la señora Adela Pero la consulta Es para mi nieta Está bien ¿Qué edad tiene la nieta? Tiene 13 años 13 años Bien ¿Qué le sucede? Ella tiene un Este De un deporte Que practica Que practicaba De un estirón Ay perdón No te preocupes ¿Qué más? Y tiene un ligamento Roto Cruzado Y lo une Un hilito Sí Nada más Eso es lo que ella tiene Y no tiene hambre Y ya le diagnosticaron Le dijo el doctor De El Sí Algo en el que le hizo Los estudios Ajá Que este Que ya no iba a crecer ¿En dónde tiene ese ligamento Roto? En En la rodilla Derecha Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Sí De un estirón ¿Qué dio? No, no Así va a crecer ¿Cómo no? Claro que sí Pues ese diagnóstico Le dijo el doctor Y sí anda muy triste ella No, dile que sí crece Mide uno cincuenta ¿Uno cincuenta? Sí Está bien Y pesa cuarenta y cuatro kilos Anda baja de peso Porque no tiene hambre No le da hambre Y en sus periodos menstruales Tiene mucho dolor Ah, mejor también hay que atender eso Sí Mucho dolor Porque es lo que desfragiliza mucho Y casi no come No le da hambre Bueno Entonces también atendemos eso Y digo para la edad que ya tiene Pues sí debe de comer bien Para que le ayude al crecimiento Exactamente Y tenga resistencia en su cuerpo Dices bien Tiene que comer bien para que crezca Exacto Entonces vamos a hacer la fórmula A ver, vamos a ver Es anís de monte Borraja Tianguis Liquen lechuga Vamos a utilizar Ginseng de Brasil Algas Garneri Bueno, vamos a mencionar otra vez Anís de monte Borraja Tianguis Liquen lechuga Ginseng de Brasil Algas Garneri Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Que lo tome después de cada alimento Después de cada alimento Cápsulas, ahora sí Chitosan Alcarabea Utilizamos Faciolamina Prolina con coral Esas son las que requiere ella Chitosan Alcarabea Faciolamina Prolina con coral Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien, atiende la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Señor Raúl Gutiérrez Bien, don Raúl Adelante Le escucho Pues sí Es que por eso De las varices Varices, sí ¿Qué más? Me está en mi madre un poco En la pierna Bueno, ya Ya se me está pasando A la izquierda ¿Qué es lo que se está pasando? No te escuché bien Este Un arroz que tengo En las piernas Porque parezco varices Sí ¿Te refieres a que es mala circulación En las piernas? Sí, creo que sí Bueno ¿Y está con abultamiento? No Eso que no No, nada más ¿Se distinguen? Sí, claro que sí Ah, bueno Un poquito Sí Le levantaba Pero Sí No, no es mucho Bueno, ¿qué más? Yo me descojo Parkinson Parkinson ¿Está diagnosticado ya? Entonces estoy tomando Legodopa Bueno, ¿qué más? Tengo un dolor En la espalda No sé ¿A qué altura De la espalda? Me da hacia la pierna El dolor ¿Hacia abajo? Sí, hacia abajo ¿Qué más? Nada más ¿Qué edad tienes? 84 84 años ¿Cuánto pesas? 160 Esa es la estatura ¿No? 1.60 Aquí es 64 Ajá, está bien ¿Y la estatura? Ahora sí 1.60 No lo entendí ¿La estatura? ¿La talla? 1.64 Bien Entonces, ¿también pesa 64 kilos? Sí Bueno, ya lo tenemos entonces Vamos a elaborar la fórmula Anotamos entonces lo siguiente Utilizamos mercadela Alfalfa bastarda Raíz Tila de trompillo Pata de cabra Stevia Acitrón de chilillo Voy a mencionar otra vez Mercadela Alfalfa bastarda Raíz Tila de trompillo Patata de cabra Stevia Acitrón de chilillo Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Hay que tomarlo después De cada alimento Bien, ahora las cápsulas Utilizamos Crisantelo Espinoalbar Utilizamos Serpentaria con triptófano Y utilizamos Acaí Mencionamos otra vez Crisantelo Espinoalbar Serpentaria con triptófano Acaí Bueno, de estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Muchas gracias también a Maximino Por su participación Gracias Gracias maestro Me despido con un proverbio japonés Trata que tus palabras Sean mejor que el silencio Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Gracias por ver el video Gracias por ver el video